Hay un lugar en México que se llama La Ventana en Baja California Sur, donde puedes pasar el día en alguna de sus playas que son hermosas, o bien puedes tomar un Ocean Safari para ir en búsqueda de vida marina. Aquí puedes ver desde delfines, mógulas, ballenas y si tienes mucha suerte, hasta orcas. Sin duda, una joyita de México que entre todos debemos cuidar y conservar. ¿Ya lo conocías?